suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Esta es la meca urbana, suscríbase, activa la campanita de notificaciones, mi gente de Facebook activo, arroba la meca urbana, Instagram, el Instagram más picante que tiene RD, señor, a nivel de farándula, a nivel de noticias de actualidad, conmigo JJ, y baile la venenosa. Vamos, vamos, con actitud, positivo. Eh, señores, vamos a entrar de una vez al detalle, al grano, porque. No, pero, no quiero entrar de una vez, yo quiero lavarte ese peinadito que te dice. Ah, estamos con un flojero. ¡Ándate! Y esta fanfarria. Yo, yo espero que, yo espero que cuando yo la ponga, que cuando yo la ponga en mi comentario, entonces, ustedes también haces esa parte. Ah, claro. Porque nada más es cuando le conviene. Ah, no, la gente de ahí. así mismo yo no sé cómo se pronuncia esa vaina el deseo el deseo de yo no era ese a tu cotó antes o después sí antes o después oye ahora sí hay un personaje que se ha dedicado a auto viralizarse a él lo contrataron con un propósito y él realmente salió con otro estamos hablando de vladimir de vladi él no me aborden al artista si vlad y el más viral reconocido reconocido ya tú sabes el hombre se ha dedicado a hacer un mediatura aquí en república dominicana en los últimos días donde se ha tomado el atrevimiento de dar muchas declaraciones sobre yailina más viral pero lo que él no dijo fue en todo ese media tour que ha estado haciendo fue que a él lo cancelaron señores o sea que le dieron banda a la pájara loca a él le dieron de baja que a la pájara loca a él le dieron de baja inmediatamente terminaron los premios y el evento es donde él tiró su frase más emblemática de no me aborden al artista colega desde ahí en adelante el hombre fue desvinculado totalmente del equipo de trabajo de yailina más viral vamos a ver hay producción por favor la imagen que publica de último minuto media con la información de que el señor es bueno la mecurbana también pública y licenciada antes toribio que el abogado de yailin su representante legal publica en la siguiente información de que el señor vladimir no tiene nada que ver con la artista georgina lulu guillermo yailina más viral el hombre es totalmente desvinculado del equipo de trabajo inmediatamente pasaron los premios y que el cerro vuelcho que lo cogió para él le di en su banda ya ustedes saben bueno mira y yo estuve leyendo también las redes sociales sin comentario del amigo vladimir y el mismo público si el amigo tuyo es su amigo yo no sabía esa vaina jota jota bueno y me gusta no orden al artista no orden al artista mira lo que dice entiendo y acepto las represalias tomadas en mi contra porque bastante que calle y guardé silencio gracias a mi trabajo arduo muchas cosas positivas pasaron en su carrera agradecido estoy porque bastante que la defendí y la seguiré apoyando trabajo digno ok vamos a analizar esto chico no sé si ustedes me ayudan la función del pana la función del pana era ser publicista del artista supuestamente yo pensaba que él era el artista tú pensaba que él era claro porque realmente él donde quieran se robó el show llama la atención demasiado entonces yo decía este tipo lo que anda es buscando buscando más cámara más cámara que ella o sea le ha dado resultados mira que se atrevió a hacer un media pero un media tour de que o por qué o para promocionar que no entendí absolutamente nada y mira lo que dice y porque bastante que calle y guardé silencio silencio de que de las cosas privadas que él pudo haber visto pero él debe guardar es algo que ya con fidelidad exacto así es nadie sabe si él fue maltratado porque él dio unas declaraciones que a partir de ahí yo me imagino que a él no lo trataron con peluche y flores que fue cuando él dijo creo que fue los premios hit en la rueda de prensa si no me equivoco que él manifestó de que te caché y no era hombre para yailín pero es que no inmediatamente el pana dijo eso tú supiste lo que pasó la conejo pero porque él dice eso porque él se expresa de esa forma tú crees que suele competir como relacionista público realmente no es no es su función si fue para eso que lo contrataron no era su función porque ya eso es algo personal del artista ahora ahora de que él acaparó toda la atención lo hizo con qué propósito no sé porque el propósito que se vio o que yo vi y que todo el mundo vio a simple vista es que a él más que promocionar a ya él le interesaba el darse a conocer como figura aquí en el revés y lo logró y tú sabes que él dice eso él dice en su comentario que gracias al trabajo que él hizo pero cuál trabajo él dice que le sumó cosas positivas a yailín o sea que yailín le tiene que agradecer la posición donde ella se encuentra ahora mismo bueno sí no porque ya la entrevista de people cuando viene a no no hay una información y fue a partir de los premios hit que a él le pero que hay una información luis que desde desde ese momento de los premios hit ya él estaba siendo despedido pero no sería que nada más fue contratado para trabajar con yailín es otra información que hay también en las redes sociales donde se dice de que el pana únicamente fue contratado para los premios hit ya a partir de ahí él no iba a ser parte del equipo de yailín eso es lo que también se dice ahora yo me alegro de que lo hayan despedido bueno yo entre yo entre aquí yo no estaba en el contenido pero hay que aclarar una vaina él hizo el trabajo porque al final de la jornada él y llamó la atención loco o sea el relación al público pero para hacer la conexión sí pero él fue que hizo la conexión con yailín y los premios hit fue el que hizo esa conexión pero es una conexión también de los premios juventud y hay que agradecerle eso toda la vida no pero pero él hizo su trabajo pero yo creo que el premio juventud y logístico al forma hubiesen tomado en cuenta la pregunta es por qué lo votan por la palabra que dio sobre tecashi que fue lo que dijo que tecashi no era hombre para yailín y lo dijo en una rueda de prensa en los premios hit tuvo tener una gente porque digan que tener hombre por una tipa es que realmente sea mi vida personal al que le importa si es un hombre para mí un ejemplo pero eso 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 es una opinión propia y porque hay una gente de una opinión tiene que votar que no que tú eres relacionista público esa no me consejero no me con el consejo a tecashi no pero entonces está yo su opinión que esa tipa sea para el conejo porque muy rata está él no quiere que le aborden al artista y él está abordando la vida o lo que sucede en camerino del artista eso no está realmente ahora bien este otro punto de vista quizás él llegó a conectar más con yailín quizás si hubo un cariño quizás hubo una conexión y que se siente preocupación por la por la relación de tecashi yailín porque todos sabemos no es para nadie es un secreto de que tecashi realmente no conviene a yailín solamente lo voy yo solamente el dinero ahí sí pero en otras cosas que todos sabemos que ya lo hemos debatido no le conviene venenosa pero es que vladimir es un tipo que tiene muchísima experiencia en los medios y él sabe cuáles son sus límites no es primera vez que él trabaja con un artista de talla internacional yo espero que ninguno de ustedes me aconseja ahora el tipo lo que se arranqueó porque pasa algo con ellos cuando ven a verlo contratan también para eso es para ese menetel de 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 los premios la vaina únicamente tú contrató una gente está para su mediatura mire creo su mediatura en tal sitio exacto yo quiero conseguir un carro que tú me recomiendo tú me entiendes lo que hizo sí que se arranqueó él se arranqueó y ahora porque que ahora habla de figura él manifestó en la entrevista que estuvo en esto no es radio que él a nivel mediático fue que lo pidió ahora lo ahora lo maquilló la vaina a nivel mediático fue que él pidió de que no se dijera de que ya eran de que ellos eran pareja en los medios internacionales lo afirmó que fue solamente eso lo que él pidió y que por eso fue adivina se lo dan bien se lo dan bien leí otro comentario por ahí señor pues hay que leer y interactuar e interactuar con los fanáticos y dicen por ahí dicen las malas lenguas que también esto influye el despido de este muchacho porque dicen que él le contaba algunos chismes citó a no el doble a que eso dice que supuestamente algunas cositas que se hacía la tiraba para adelante y eso está mal eso es algo que realmente y tú ha trabajado con el castañón él es duro en la industria el pana él es cubano él tiene muchas conexiones porque recuerde que la función del publicista es la conexión entre el artista y la prensa y los medios y la prensa yo lo que veo es en él una persona que le patina el coco realmente yo no yo no sé si ustedes se han fijado lo mismo pero yo lo que veo es la mirada se le ve como que como que él tiene no tú el que afloja en ese tipo lo que está también aprovechándose y montándose en la ola del sonido con la yaili como así como lo haría todo el mundo aprovechando la oportunidad de que él esté en los medios y eso le suma de una manera u otra bueno que usted piensa que usted opina y de su comentario sobre este pana que se ha dado la tarea de estar últimamente dando entrevistas y dando declaraciones sobre ya y la más viral lo contrataron para publicista ahora va a terminar siendo influencia lo ahorita usted lo va vendiendo promo entonces déjenos saber ahí en los comentarios que usted piensa de vladimir eh hizo o no la función con yaili la más viral o simplemente fue una contratación de relleno nada este la mecurbana vamos allá el canal oficial de la nueva religión en la la música urbana la música urbana la meca urbana